De las zonas más vulnerables de este municipio de San Francisco de Macorís, el Barrio Azul forma parte, pues en la temporada ciclónica, esta zona ha resultado golpeada por los embates de la naturaleza. Las constantes lluvias de la onda tropical Beryl han puesto en alerta a sus residentes. Pero esta gente siempre ha sufrido, cuando llueve por aquí. Todavía las autoridades no han tomado la precaución de vida correspondiente al caso. ¿Por qué? Porque, gracias a Dios, el río se ha mantenido a un nivel bajito. Pero en cualquier momento de madrugada, con la cantidad de lluvia que está cayendo, no sabe qué puede suceder. Y lamentablemente, como en otro caso anteriormente yo le he dicho, a ese sector no se le tomó en cuenta ni se le dio el apoyo como se debe, porque es un área no habitable para seres humanos. Vamos a usar este medio para que los vecinos sean ellos los protagonistas de su propia tragedia y que no esperen que suceda lo mismo del año pasado. Que se mantengan alerta y que se tengan lo antes posible y que se mantengan preparados. Porque muchos de ellos piensan en cositas, en cosas y el material vuelve. Pero la vida es una. Específicamente en el barrio Azul, la zona más vulnerable de San Francisco de Macorís, en tanto que sus residentes se mantienen atentos a los boletines del COE, con el temor de que en cualquier momento puedan perderlo todo, ante la mirada indiferente de las autoridades del gobierno y locales. Para NTN Report, Joanny Paulino.